¡Viva mi patria Bolivia! Una gran nación Por allá doy mi vida También mi corazón Por allá doy mi vida También mi corazón Esta canción que yo canto La brindo con amor A mi patria Bolivia Que quiero compasión A mi patria Bolivia Que quiero compasión La llevo en mi corazón Y le doy mi inspiración Quiero a mi patria Bolivia Como la quiero yo Quiero a mi patria Bolivia Como la quiero yo Laila, lai, 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 Viva mi patria Bolivia Una gran nación Por ella doy mi vida También mi corazón Por ella doy mi vida También mi corazón Esta canción que yo canto La brindo con amor A mi patria Bolivia Que quiero con pasión A mi patria Bolivia Que quiero con pasión La llevo en mi corazón Y le doy mi inspiración Quiero a mi patria Bolivia Como la quiero yo Quiero a mi patria Bolivia Como la quiero yo La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Quiero a mi patria Bolivia Como la quiero yo Gracias por ver el video